DELIAR Sociedad Anónima, posicionada desde hace años en San Francisco hacia la región como uno de los distribuidores de productos para el campo más importante en la escala nacional. Comienza sus actividades en el año 2002 con sus dos principales unidades de negocios, DELIAR Agro y DELIAR VET. DELIAR Agro, dedicada desde el primer momento al abastecimiento de productos fitosanitarios para comercios y productores de la zona. Se caracteriza por la cooperación con marcas líderes, la presencia constante y la confiabilidad. Esta unidad de negocios se ha convertido en la insignia de la compañía. Simultáneamente, la empresa ha desarrollado DELIAR VET, unidad de negocios dedicada al mercado veterinario. La misma comercializa la más amplia gama de insumos, consiguiendo posicionarse como líder en el mercado local. El constante asesoramiento profesional, la capacitación permanente para su equipo y el compromiso con los médicos veterinarios de la región ha permitido este gran desarrollo. Así, desde ese primer momento, en el edificio de Boulevard Roca, DELIAR ha demostrado a sus clientes responsabilidad y confiabilidad, como continúa siendo hoy en día. Sin embargo, habiéndose posicionado fuertemente en el mercado local, la necesidad de autosuperación ha motivado a la empresa a continuar su desarrollo a través de nuevas unidades de negocios, buscando trabajar con la misma responsabilidad y confiabilidad de siempre. La primera de estas es DELIAR SEED, dedicada a la comercialización de semillas. La misma continúa creciendo en este sector a través del trabajo en conjunto con los establecimientos agropecuarios de la región y proveedores de primer nivel, destacados por su trayectoria. Con el mismo concepto de trabajo constante, se ha presentado DELIAR Nutrición, un nuevo desarrollo empresarial que busca proveer una alimentación de calidad, respaldada por las mejores marcas para el campo argentino, permitiendo desarrollar por completo su potencial. Reforzando el compromiso con la sustentabilidad, en la actualidad está desarrollando su más reciente unidad de negocios, DELIAR Plásticos. A través de la misma, la empresa apunta a desarrollar un sistema de reciclaje de los envases que se transforman en desperdicio contaminante, convirtiéndolos en materia prima para otros procesos productivos. Así, como soporte de este crecimiento, se desarrolla el nuevo emprendimiento de la empresa, construyendo nuevas instalaciones en el Parque Industrial de San Francisco, emplazándose en el lugar un nuevo centro de distribución de DELIAR Agro, junto al centro de logística y distribución y primer centro de acopio de DELIAR Plásticos, demostrando la capacidad de crecimiento de la empresa que continúa hasta la actualidad. DELIAR Sociedad Anónima Continúa creciendo día a día para brindar la mejor respuesta integral al sector agropecuario argentino.